Jesucristo Rey, te amo. Jesucristo Rey, te amo. Cómo no cantarte mi amor, Rey de Reyes. Jesucristo Rey, te amo. Jesucristo Rey, te amo. Cómo no cantarte mi amor, Rey de Reyes. Omnipotente Majestad, Grandeza Soberana, Rey de toda gloria, Rey de Reyes. Omnipotente Majestad, Grandeza Soberana, Rey de toda gloria, Rey de Reyes. Jesucristo Rey, te amo. Jesucristo Rey, te amo. Omnipotente Majestad, Grandeza Soberana, Rey de toda gloria, Rey de toda gloria, Rey de toda gloria, Rey de toda gloria. Cómo no cantarte mi amor, Rey de Reyes. Sublime eternidad, divinidad excelsa, Rey de toda gloria, Rey de Reyes. Sublime eternidad, divinidad excelsa, Rey de toda gloria, Rey de toda gloria, Rey de Reyes. Jesucristo Rey, te amo. Jesucristo Rey, te amo. Cómo no cantarte mi amor, Rey de Reyes. Jesucristo Rey, te amo. Jesucristo Rey, te amo. Cómo no cantarte mi amor, Rey de Reyes. Cómo no cantarte mi amor, Rey de toda gloria, Rey de toda gloria, Rey de toda gloria, Rey de Reyes. Jesucristo Rey, te amo. Jesucristo Rey, te amo. Cómo no cantarte mi amor, Rey de Reyes. Jesucristo Rey, te amo. Jesucristo Rey, te amo. Jesucristo Rey, te amo. Cómo no cantarte mi amor, Rey de Reyes. El reino de Dios se manifiesta en su Hijo. El reino de Dios se manifiesta en su Hijo. El amado Jesús, el amado Jesús, dueño de mi corazón. Él es nuestro Rey, el Rey del Universo. Él es nuestro Rey, dueño de mi corazón. Él es nuestro Rey, dueño de mi corazón. Él es nuestro Rey, el Rey del Universo. El reino de Dios se manifiesta en su Hijo. El reino de Dios se manifiesta en su Hijo. El amado Jesús, dueño de mi corazón. Jesucristo Rey, te amo. Jesucristo Rey, reinará. Jesucristo Rey, reinará. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Jesucristo Rey, reinará. En la iglesia Cristo reinará. En la iglesia Cristo reinará. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Jesucristo Rey, reinará. Jesucristo Rey, reinará. Jesucristo Rey, reinará. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. En mi vida Cristo reinará, en mi vida Cristo reinará, en mi vida Cristo reinará. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Jesucristo reinará, reinará, Jesucristo reinará, reinará, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Y viva Cristo rey, y viva Cristo rey, viva Cristo rey, el rey del universo. Y viva Cristo rey, y viva Cristo rey, viva Cristo rey, el rey del universo. Su trono fue la cruz, su corona de espinas, y su amor tan grande es, en el cielo y en la tierra. Su trono fue la cruz, su corona de espinas, y su amor tan grande es, en el cielo y en la tierra. Y viva Cristo rey, y viva Cristo rey, viva Cristo rey, el rey del universo. Y viva Cristo rey, y viva Cristo rey, y viva Cristo rey, viva Cristo rey, el rey del universo. Su trono fue la cruz, su corona de espinas, y su amor tan grande es, en el cielo y en la tierra. Y viva Cristo rey, y viva Cristo rey, viva Cristo rey, viva Cristo rey, el rey del universo. Y viva Cristo rey, y viva Cristo rey, viva Cristo rey, el rey del universo. Tu rey, y viva Cristo rey, 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 Por siempre reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que esté María la nació. En nuestra patria, en nuestro suelo, que esté María la nació. Tú reinarás, dulce esperanza, que al alma llena de placer, habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Por siempre reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que esté María la nació. En nuestra patria, en nuestro suelo, que esté María la nació. Tú reinarás, dichosa era, dichoso pueblo con tal Rey. Será tu cruz, nuestra bandera, tu amor será nuestra ley. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que esté María la nació. En nuestra patria, en nuestro suelo, que esté María la nació. Tú reinarás, en nuestro suelo, que esté María la nació. Tú reinarás, en este suelo, te prometemos nuestro amor. Oh, buen Jesús, danos consuelo, en este valle de dolor. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que esté María la nació. En nuestra patria, en nuestro suelo, que esté María la nació. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Él vive Jesús el Señor. Él vive Jesús el Señor. Reina Jesús el Señor. Reina Jesús el Señor. Reina Jesús el Señor. Reina Jesús el Señor. El reina Jesús el Señor. El reina Jesús el Señor. Reina Jesús el Señor. Reina Jesús el Señor.